Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de South Park Retaguardia en peligro. Vamos a continuar. No recuerdo ahora mismo exactamente en qué punto nos quedamos porque estoy súper enganchado a Octopath, que también lo estoy subiendo al canal, que también es de peleas de turnos y es un juego espectacular. Os aconsejo que le echéis un vistacillo. Bueno, vamos a ver, vamos a recordar los botones, escuela South Park, ahora mismo no sé dónde tenemos que ir, encargar el proyecto de Jaume, encuentra 10 obras, vale, eso da igual, reparte la foto del señor Ada, hay que repartirla, vale, encuentra 10 fotos de Jaume de South Park, esto no es principal, y ninguna principal, what the fuck. Bueno, pues vamos a salir, ahora nos dirán algo, ¿no? No lo sé. Vamos a movernos, sin más, ahora. Es hora de sacarle a Classy la información que buscamos. Todo superhéroe que se precie debe saber interrogar. Ve a casa de Jimmy y averigua qué sabe ella. Mapache, fuera. Vale, pues vámonos. A casa de Classy. Vale, seguimos por aquí, por la derecha. Meow. Meow. Tiene que ser más agresiva. Sí, pero no demasiado. O su jefe de nieve pensará que es una golfa de nieve. Empiezas a ser importante de nuevo. ¿Qué me dices, un selfie? Claro que sí, más seguidores. Porque necesito, necesito más experiencia. A ver, te cuento. Esther no te sigue, así que tienes muchos seguidores para ser un niño nuevo, un niño nuevo. ¿Y ese niño que estaba pasando por ahí? ¿Qué pasa? Niña, ¿tú quieres ver si quieres? Vale. Venga, hasta luego. Espera aquí, enano, que te enseño a hacer caballitos. Otra vez pelea, tío. Otra vez pelea. Ah, el pequeñajo tiene miedo. Pobrecito. Así la ventaja la tengo yo. Si yo pego primero, la ventaja la tenemos nosotros. Bueno, vamos a empezar. De los cielos viene la justicia. Demuéstralos lo que vale esa jada. De los cielos viene la justicia y... La justicia llueve del cielo. No, 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 no. ¡Puedo tomar! ¡El señor Pedro Rosales arrasando! Esto me da muy buenas vibraciones, colega. A ver cómo puedo hacerlo. ¡Mapacheate! ¡Dios! ¡Qué cortante, mapache! ¡Un montón, diabetes! Me meto y me... ¿Quieres tormento? ¡Te elijo! Vale, quitamos... Quitamos ese turno. ¡Qué díxeme lo que te te ha jodido! ¡Crios de cuarto, me toca! Oh, pega mucho, ¿eh? Quita mucha vida eso, ¿eh? ¡Te has portado como un campeón! ¡Me toca! Eh, bueno, nos toca. Vamos a... ¡Hazte el herido grave! ¡Mis amigos se están mirando! Pues daros una paliza me resulta bastante terapéutico. ¡Que te lo masajé, tu novio! ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? ¡Llénalo! ¡La pelea está complicada ya! ¡Llénalo la ira de la cometa humana! ¡Estúpido crío con una cometa en la espalda! Vamos a ver si podemos atacar a ese... No, tiene mucha vida, ¿eh? Y si le doy... Es que no le puedo dar vida. No, no puedo. Venga, voy a atacar, sin más. Ni siquiera mi podólogo puede salvar a ese villano. ¿Podólogo? ¿Es como el Alfred de tu Batman? Eh... No quiero... Me voy a poner aquí, ¿vale? Porque no quiero... Sufrir daño por... Por el golpe que va a tirar ese. Vale, a ver cómo lo hacemos porque estamos aquí totalmente acorralados. ¡Qué mal! Lo hemos hecho mal. No, deberíamos haberlo tirado en ese lado. No lo hemos hecho bien ahí. No lo hemos hecho bien. ¡Deja de joder la madrana, gente! Vale, a ver quién... El Capitán Diabetes se prepara para atacar. El Capitán Diabetes solo ataca en línea. No. El Capitán Diabetes no quiero que lo haga. Voy a... ¡Toma! El Capitán Diabetes no quiero que... Bueno, ahora mismo podemos... Yo creo que sí podemos ganar ahora mismo, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Ah, no miréis, maricas! No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto. ¡Hijo de esa mapache respondes ante sus amigos! ¿Verdad, tío? Que sí, que ahora vamos. Vale, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Utilizamos... LB. Vale. Vámonos al aire. Vamos a tirar el ataque cometa. Deberíamos haber atacado más. Cuento contigo, socio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a quitarnos a este del medio. Vamos a ir eliminando a gente. Vale. Vamos a matar a ese también, creo que sí. Y nos queda el último, creo que es entre los cuatro. ¡Poder diabético! ¡Cabum! ¡Pegando por la justicia suprema! ¡Por favor, excusad al capitán diabetes mientras intenta no vomitar! Vale, a ver cómo lo hacemos. Voy a llamar a diabetes y lo curo. Disfruta. Gracias por la curación. Ahora se van a cagar. Bien hecho, gente. ¡Vamos allá! Vale, a ver cómo lo hago. Voy a tirar el B, el ataque B. ¡Furia! ¡Furia diabética! Así trata al capitán diabetes a los invasores del espacio personal. Ahora tengo... Tiramos eso. ¡Ja, ja! ¡Te han jodido! ¡Prepárate para una mirada intensa! ¡Piu, piu! ¡Láceres oculares! ¡Guay! Yo creo que ya está listo. ¡Puede los miedos, gente! ¡Ay, no le desearía esto a nadie! Uno más ahora con diabetes. ¡No le apura del poder de la diabetes! ¡Y la diabetes se cobra a otra víctima! ¡Aquí los malos lamentan sus decisiones vitales! ¡Victoria! ¡Vamos al lío! ¡Perfecto! Vamos a ver esto. ¡Colega aún por desbloquear! ¿Cómo? ¡Colega aún por desbloquear! ¡Vale! Pues venga, vamos adelante. Vamos a la siguiente misión. No, Instagram no. Vale, la siguiente tiene que estar aquí, ¿no? Sí, será aquí. Pero ahí parece que hay algo que vamos a ver. Vale. Tiene que ser aquí, creo, ¿eh? O sea, voy a avanzar una vez más. No, aquí no es. Vale, es en esa casa. Aquí sí es. Aquí sí es. ¡Ah, tú otra vez! Ah, inteligente. Hacerle el vacío puede aumentar la ansiedad de un testigo. Vale, mira, sé que necesitáis mi ayuda y tal, pero no diré una mierda hasta que pilléis mi medicación. ¿Tu medicación? Sí, me cuesta mucho pensar sin mi medicina. Tenéis que ir a recoger mi receta, ¿vale? Hasta que no tengáis mi receta no os voy a contar una puta mierda, heroicitos. Bueno, está bien. Diría que tienes más trabajo, niño nuevo. Pero quiero enseñarte algo que pueda ayudarte en la lucha contra el crimen. Vale. Vamos a mi cuarto. ¡Rápido! ¡Fum! Vale, niño nuevo. Es hora de llevar tus superpoderes al siguiente nivel. ¡Adelante! Ponte en el figurador de ADN. Ya estoy, ¿no? Niño nuevo, quédate quieto y te iré explicando. Vale, vamos a ver. Alto umbral de daño. Fuerza mutante. Coger todo y continuar. Mira la nueva ranura de ADN de héroe que he abierto para ti. Lo que pongas ahí tendrá un gran impacto en tu poder de combate. Seleccionar un ADN y pulsar para ver las hebras disponibles. Elige lo mejor para tus poderes. Eso sí, ten en cuenta que mucho daño puede implicar menos salud y viceversa. Igual que los esteroides te encogen los huevos. Eso leído. A ver, vamos a ver. Más salud. Menos cerebro. Solo puedo entre uno de esos dos. Vale, solo puedo. Alto umbral de daño. Fuerza mutante o precisión humana. Vale. Vamos a ver. Alto umbral de daño. Tienes más salud. Aquí tenemos más músculo. Vamos a tener alto umbral. Vamos a coger este. Vale, bien. Ahora ya sabes cómo es tener poder de verdad. La hostia. Con eso debería bastar, niño nuevo. Espero que lo hayas pillado. Ahora vete y ponte a partir caras. Muy bien, pues ya nos vamos. Vamos a inspeccionar la casa del colega. Vamos a ver si todo está cogido. Bueno, vámonos. En casa de este hombre hemos estado. Si no hemos estado, tenemos que hacer las visitas al baño. No sé si hemos estado ahí. Ahora nos lo verifica. Vamos a ver. Hemos estado aquí. Estrellas, traje. Vale, yo creo que no hemos estado ahí. No. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Uf, complicado, ¿eh? Complicar el té. Esta ha sido un poquito cumplida el té. Venga. Vámonos. Perfecto. Otro lugar en el que vamos al baño. Miramos la casa completa. Antídoto. Eres el justiciero pedorrero de la tele. Claro que me haré un selfie con el amigo de Jimmy. Vale, genial. Pues yo creo que ya subimos, ¿no? Gracias. Saluda a Jimmy de mi parte. Venga, sí. Gracias por ayudar a Jimmy. Vale, pues nada. Otro seguidor más. Señor Balmy. Muy bien. Tus padres han de estar orgullosos. Vale. A ver, ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Dónde está la farmacia, loco? Vale. Usa el callejón. Vea el pollo frito o trapódico. Vale. Vamos a utilizar... Niño nuevo, aquí es el cometa humana. ¿Recuerdas aquel problemilla con el que me echaste un...? ¿Samanó? Bien, pues ha vuelto. ¿Puedes venir a mi casa lo antes posible? Joder, me van apareciendo, me van apareciendo... Pues... No me tengo en el cometa humana en casa de Kyle. Ahora. ¡Que alguien me ayude! En el callejón, ¿no? ¿Otra vez vamos a pelear, tío, con las colega? ¡Has cometido un grave error atacándonos! ¡Qué pesadilla, tío! ¿Estoy solo? ¡No! No, solo no podemos hacer nada. Nos van a reventar. Nos van a matar, seguro. Nos van a reventar, no entiendo. No entiendo por qué. He escupido en tu comida, por cierto. Te saldrá un moratón en el ojo mañana, pero no pasa nada. Tú ponte sombra de ojos en el otro. ¿Venís por una paliza? La pondré en el pedido ya mismo. Vale. A ver qué hacemos. Aquí le pegamos a esta. ¡Au! ¡Me has roto la uña! Vamos a perder. Vamos a perder, seguro. ¡Ay, Dios! ¡Vamos a pasárnoslo súper guay! ¿Te has hecho daño, cariño? Bueno, ¿qué os traigo? A esta invita a la casa, monada. ¿Qué, chicos? ¿Lo pasáis bien? Vale, a esta sí le pego de ahora. Mi loción corporal huele a fresa y ahora tú también, monada. Vale, esa muere. ¿Todo bien por aquí? ¡Genial! No puedo matar. Es que no entiendo... No entiendo... ¿Quieres pedir algo más? No entiendo cuál es el poder de luchar solo, ¿verdad? Te voy a dejar más asado que a nuestras deliciosas alitas de pollo. Es que no tengo ningún ataque en condiciones. No puedo. No puedo, tío. Me tiene al cuarto lado. No. He perdido. He perdido. No entiendo por qué... Por qué nos obliga a entrar aquí y encima estamos ahí con uno menos. No entiendo. ¡Me encanta! ¡Cómo has podido! Espero que os hayáis divertido. ¡Nosotros sí! ¡Has muerto! Bueno, vamos al último punto de control. No entiendo qué es lo que ha pasado, la verdad. No tengo ni idea. ¿Por qué motivo? No entiendo por qué motivo. Nos dice que entramos en el callejón. Tenemos que luchar con ellas sí o sí. Vale. Pues entonces... Tenemos que hacer algo, ¿eh? Tenemos que hacer algo. Vamos a... Vamos a ver los artefactos. Vale. Joder. Tenemos 60, tío. ¿Por qué no lo teníamos puesto antes? Vale. No está mal así. SR-40. No. Vale. Es que no quiero entrar. Tenemos más misiones habilitadas, seguro, ¿no? Vamos a ver el mapa. Vamos a entrar en el mapa. A ver. Vale. Casa de Kyle. Casa de Kyle. Pues vamos a ir a casa de Kyle. Vamos a ir a casa de Kyle a ver qué nos piden. Porque no sé por qué nos... Vamos a correr porque no sé por qué motivo. Nos obliga a meternos ahí cuando nos van a matar. Es que nos van a matar. Es que no podemos ahora mismo... combatir contra ellas. Vale. La de ahora, ¿no? Esta era, ¿no? Otra vez, tío. Vamos a ver qué es lo que hay. En el patio trasero. Puedes venir a jugar, pero más tarde. Muy bien. He vuelto. He vuelto. ¿Puedes encargarte de él? Mira, primo Kyle, es ese chico malo que me zurró antes. Sí, o no. Que alguien lo detenga. No temas, primo Kyle. He desarrollado unos supersensores que harán casi imposible que nos derrote esta vez. Tengo que mantenerme al margen. Por favor, haz que se vaya. ¡Efréntate a tu fatídico destino, Abursón! Tenemos que reventarlo. Ah, y encima con todos. Esto te ha hecho de sobrar, creo yo, ¿no? Esta barrera representa el Mar Rojo, que no podrás dividir sin Moisés de tu lado. What the fuck? ¿Qué hablas, loco? Vale, no es... ¿Qué dicen? El ojete te ha jodido. Demuéstralos lo que vales, ojete. Vale, tenemos simplemente que te levantar en las vallas y dicho... ¡Rompe las lacrisma! La lacrisma, los dientes, tanto da. Todo esto me la trae floja. Vale, perfecto. Esto me da muy buenas vibraciones, colega. Voy a intentar algo un poco loco. ¡Apritaos los machos! Vale, pues ahora vamos a reventarlo, sin problema. Poder diabético. No, no me puedo poner ahí. Y esto tampoco. Por nada, pasamos. Se supone que ahora tengo que atacar, ¿no? ¡Cielos! ¡Ay, creí que no iba a llegar a pegarte! Me crié a alguien por mapache, ojete. Ya está. ¿Sabes que las cometas son muy frágiles? ¡Me toca! ¡No, ahora sí que sí! Vale, hasta aquí hemos llegado. Vale. ¡Os lo habéis buscado! Ahora Cometa Humana usará su fe hebrea para invocar el poder del viento. ¡Hitmel, seguidá! ¡Que la fuerza del viento haga que mi cometa vuele! ¡Ay, señor, se ha soltado! ¡Cachis, mi cometa se ha chocado contra el árbol, primo Kyle! ¡Pues ríndete! Tranqui, superprimo amigo. Puede que no tenga mi cometa, pero aún tengo mi superarma. ¡Tía Sheila! ¡Estos niños se están metiendo conmigo! ¿Qué, qué, qué? ¿Quién se mete contigo? ¿Quiénes sois vosotros? Voy a llamar a vuestras madres. ¡Sí, a por ellos, tía Sheila! ¡Qué grande, joder! Resulta a los... Broflovski. ¡Ah, sé que la voy a liar! ¡La dicen, el ojete te ha jodido! ¡Vamos allá! ¿Quién quiere que le licien? Puede que me hinche. ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh, más vale que pares ahora mismo! Perfecto. ¡Colega, que es mi madre! ¡Vale, parad todos ya! ¡Esto está yendo demasiado lejos! ¡Al cuerno! ¡Estos muchachos tienen que aprender modales! ¡Eso es, tía Sheila! ¡Si queréis pegarle a mi madre! ¡Antes tendréis que lidiar conmigo! ¡Vaya por dios, hombre! ¡Al final tenemos que... ¡No tenéis modelos a seguir! ¡Ese es el problema! ¡Al final tenemos que... ¡Au! ¡Es mi madre, Gilí! ¡Kyle! ¡Al final tenemos que darle a todos! ¡No os acerquéis a mi Bobby, monstruitos! ¡Ah! ¡Hijo de Zamacachi respondes ante sus amigos! ¿Verdad, tío? ¡El Capitán Diabetes se prepara para atacar! ¡Vamos a ver cómo lo hacemos! ¡Ya llega la Diabetes! ¡Ah! ¡Ha pelearido grave! ¡Mis amigos se están mirando! Necesito... ¡Ese tiene uno de vida, tío! ¿Por qué no lo mato ya? Y ya tiene las rochas ¡Ah! ¡No lamento lo que voy a hacer ahora! Vale, voy a tirar... ¡Vatapum! Voy a tirar... Voy a matar a ese ya, por ejemplo Y me lo quito de en medio Joder, nos dejo todos tocados Y le faltáis al respeto a mi familia ¡Os voy a reventar, joder! ¡Mamá! ¡Cálmate! ¡Os voy a mandar a Canadá de una puta hostia! ¿Qué putada, niño nuevo? No podéis luchar contra mi madre ¡Os va a dar de hostias! ¿Eh? ¡Cáil esa lengua! Aquí todo el mundo dice autacos Espero que prestéis atención Porque os voy a dar una lección ¡Deja a nuestro amigo en paz desalmado! Pero loco... Y ahora voy, coño Está reventando, tío Vale ¡Esto no mola una mierda, tíos! Uno menos ¡Sakai! ¡Ya me ocupo yo de estos cabrones! ¡Yija! ¡Tú pedalo, Jeter! ¡No te nos mueras, niño nuevo! Pues sí, es que no tengo más remedio Me acabaré al final Por lo menos le voy a hacer fatiga Para que... Para que se vaya quitando vida La hecha para atrás Vale, bueno, vamos a... Vamos a ir a por el otro Vamos a ir a por este A por el... A por el primo ¡Toma ya! ¡Ya vele! ¡Ya! El chiquitín solo quiere jugar ¿Y vosotros, desperdicios humanos, lo tratáis así? ¡Eres basura! Eh... ¿Sabes cómo encajar un golpe, diabetes? Gracias por darte cuenta, supercrack Vale Vale Eh... ¡Tilla! ¿Lo veis? ¿No es mejor cuando todo el mundo juega junto? ¡Coincido totalmente, tía Seila! Nos van a dar la del tigre Nos van a matar, ¿eh? ¡Tos ataques solo alimentan mi furia! ¡Mapache no durará mucho a este ritmo! No puedo tirar eso Voy a poner aquí, venga ¡Ah! ¡Buen golpe, combatiente! ¡Pero diabetes prevalecerá! ¡Ah! ¡No me peguen! ¡Me salen moratones con facilidad! Estamos más posicionados ¡Enhorabuena! ¡Me has cambiado! ¡Eh! ¡No toques a mi sobrino! ¡Desgraciado! Vale, otra vez que está a cuatro ¡Eso es algo que tu madre debería haber hecho hace mucho tiempo! ¿Y no termina de matarlo? ¡Lo siento, Clive! Vale ¡Contemplad el poder de la diabetes! Y ahora tengo que reventar ya al niño este ¡Pesadilla! ¡Fría! ¡Ten cuidado, por favor! Tengo unas cuantas dolencias que no quiero agravar ¡Ya se muere, ¿no? ¡No me han matado de milagre! ¡Tíos! ¡Creo que me apache! ¡Despierta ya, niño nuevo! ¡Hemos ganado! ¡Levanta, niño nuevo! ¡Los derrotamos sin ti! Vale Mira Tenemos un nuevo artefacto ¡Perfecto! ¡Vamos a ponerlo! Suena el equipo Lo sabía, tío Vale Le ponemos a jugar un petardo y se bajará Creo, ¿eh? Me salen eczemas por la lidocaína ¡Mierda! ¿Y cómo vamos a bajar esa cometa? ¡No! ¡Jolega no ha valido! ¡No sé qué carajo hay que hacer! ¡Eh, sí! ¡Esa es una idea genial! Hostia, qué bueno, tío Qué gracioso, joder ¡Qué gracioso, tío! No me esperaba eso en ningún momento ¡Genial! ¡La tenemos! ¡Ahora a mi madre se le pasará el cabreo! ¡Llamaré a eso Quescur! Si tienes que alcanzar un sitio elevado Lugares fuera de tu alcance Llámame y subiremos haciendo Quescur Espero que no tengamos que hacerlo en público Porque es tan pelín de vergüenza ¡Qué grande, tío! El Quescur ¡Ah, bien! ¿Quieres hacer cosas de redes sociales ahora? Pues vale Bueno, vamos a hacer una foto por si Nos seguirá, pero... No, no, no Ya no seguía Vale, vamos a ver ¿Qué hiciera falta por aquí? Nada Vamos para adentro Le damos la cometa Vamos a ver si nos deja hablar con ella ¿Qué hago? Me piro ya entonces, ¿no, loco? Vamos, quememos artefactos Uno de los dos Que tiene 45 ¿Qué bloqueado? Si ya hemos cogido la cometa, tío A ver, pesadilla ¿Hemos cogido la cometa? ¿Hemos cogido la cometa, loco? ¿Dónde vas? No entiendo ahora por qué ¿Por qué no podemos? No entiendo Esto va a escocer un poco, Babi Ay, se supone que tiene que quemarte a Sheila Porque escuece y quema Así sabes que estás haciendo algo Au, au Es que me tienen la... Me tienen bloqueado la salida ¿Cómo salimos, loco? No entiendo No entiendo No entiendo por qué motivo me tienen bloqueada la salida Vamos a ver si por arriba puedo salir Si me dejara, claro Imposible, tío No sé, no me deja A ver qué narices hay que hacer aquí Vamos a ver ¿Y aquí qué hay? ¿Qué narices tú? No sé No sé por qué narices What the fuck No nos deja Salir Si ya le hemos dado la cometa Que ya le hemos dado la cometa, loco Esto va a escocer un poco, Babi Ay, se supone que tiene que quemarte a Sheila Porque escuece y quema Casi sabes que estás haciendo algo Au, au, au No entiendo la verdad Vamos a ver si... Vamos a ver si... Le voy a llamar a ver si es que se ha bloqueado algo Vale, pero tengo la cometa o no la tengo No entiendo, tío No entiendo, tío Que sí la tengo Es que no entiendo por qué No me deja que se la dé Vamos a esperar aquí a ver qué hable Esto va a escocer un poco, Babi A ver si se ha fallo Ay, se supone que tiene que quemarte a Sheila Porque escuece y quema Así sabes que sí Sí, puedo volar otra vez Hombre, joder, te lo he dado antes, loco Muy bien Vale Maravilloso, hasta luego, colega de Mapache Cram Perfecto Pues ahora sí nos podemos ir, ¿no? Vale, ahora sí nos deja ir, ¿no? Vamos a luchar de nuevo con esta... ¿Quieres un poco de esto, mocoso? ¿Qué pasa, crío? ¿Te has cagado encima? Vete a cambiar el pañal Vamos, vamos, venga Sí, vamos a farmear un poquito Venga, tío, gatito Vamos a farmear un poquito Y vamos a pelear con estos niños Para subir de nivel, ¿vale? Bailemos Bueno, no literalmente Porque yo no bailo ¡Peguemos! Ahora se van a cagar ¡Destrózalos, ojete! Tengo cosas... Voy a utilizar... El tiempo pedo ¿Tiene tormento? Te elijo a ti Vale, vamos a... Vamos a tirar esto Se echa para atrás, ¿no? Vale ¿Has hecho algo? Pues me importa una mierda Joder, supercredit respeta un poco a tus compañeros, coño A estas alturas ya... ¡Qué grande, tío! ¡Que te lo masajé, tu novio! ¡El capitán diabetes vuelve la carga! Vale, vamos a... Invertir a este, por ejemplo ¡Machate! ¡Ah! Gracias, me ahorro un puñetazo ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? Si no nos importa, tengo un globo en el que... ¡Ah! Por fin me toca, gracias Vale Vamos a reventar a este ya ¡Puñetazo, megapuño! ¡Ya son nuestros! ¡Puñetazo, megapuñetazo! ¡Puñetazo, megapuñetazo! ¡Júdelos bien, ojete! Vale A ver qué hacemos Voy a poner aquí Y voy a apestarlo, ¿vale? Eso te va a dejar cicatriz Pero me tengo que mover ¡Tomad vuestra medicina! ¡Uf! ¡Chúbate ese mocoso! ¿Tienes hemofilia? ¡Vamos a comprobarlo! Vale, vamos a matar a este ¡Esta peña no es rival para nosotros! ¡Capitán diabetes, al combate! No Vamos a matar a este Aunque nos quite vida ¡Otro enemigo! ¡Zucumbe al poder de mapache y amigos! Para ser unos criajos Daís bastante pena ¿Vas a llorar, mocoso? No, ya este está eliminado Este está eliminadísimo ¡Lo vas a flipar! ¡Puñetazo mega puñoro! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Vale Pues a tu casa Corriendo Con mamá Victoria ¡Oh! ¡Un artefacto! ¡Vamos! Vale Pues ya tenemos Ya tenemos un par de cositas nuevas Vamos a Vamos a subir Vale El artefacto 44 Tengo bastante poder Debería Debería de De poder ir ya A aquel lugar Vamos a ir para allá Vamos a guardar Y si no pues lo que hago Si esta vez no soy capaz de ganar Corto el vídeo ¿Vale? Farme un poquito De kills Y de muertes ¿Dónde se han escondido Los dichosos gatos? ¿Matamos a este también? Farmeamos un poquito con este Venga, vale ¡Ay! Me ha pegado 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 en la mía al final Eh Pues eso Vamos a intentar farmear Y si no farmeamos No, no puedo Bueno, vamos a finalizar el turno Me resulta bastante terapéutico ¡Ya! ¡Au! ¡Qué putada! ¿Tú puedes, Ojete? Vale Tampoco voy a poder Sí, sí voy a poder ¡Ya! Daño físico Mi favorito Acabaré contigo Vale También para ti ¡Toma esto! ¡Pegando por la justicia suprema! ¡Es mi puto turno! ¡Sí, señor! ¡Vas pa' los huevos de esta mierda! ¡Joder! Me siento lento Como si estuviese preñado Vale Ahora me toca a mí Y yo creo que sí Terminamos con él No puedo negarme A zurrarle a alguien de cuarto ¡Llénalo! No miréis, niños Mapache está a punto De meterse en asuntos de adultos Nos vamos a Vamos a ver Si somos capaces De eliminarlo Por lo menos Echarlo de aquí Van a tener que aplicar presión En esas heridas No No ha fallecido Le quedan 14 Qué mal Debería de haber muerto, tío Vale Tenía escudo No lo da en su nada Uno muere, ¿no? O es que es la hora De mi chuta de insulina Uno muere, ¿no? Un duro golpe a la injusticia Me encanta Vale Vamos a ver Este también Muere Toma Toma Otra victoria En el nombre de la justicia Y la diabetes Venga A tu casa Vale Otro artefacto 44 Vale Subimos Vamos aquí Vamos a subir por aquí Vamos a ver el mapa Primero Que está aquí Bueno Vamos a guardar ¿Vale? Vamos a guardar la partida Vamos a ver Cada vez que hay algo aquí Vale Cada vez que hay algo aquí Se puede utilizar Entonces Vamos a ir Haciendo cositas Que no teníamos O no podíamos hacer antes ¡Vamos allá! ¡Mira cómo vuelan! ¿Se te da bien esto? ¡No! ¡Luz verde para el despegue! ¡Joder! No quiero despegar, loco Quiero coger eso Máscara diabólica Vale Ahora sí quiero hacerlo ¡Oh, qué bien! ¡Qué hemos cogido a verlo de arriba! ¡Oh, buenísimo traje! De vindicadora ¡Joder! No sabía yo que iba a dar para tanto La verdad ¡Venga, pues guardo de nuevo Y nos metemos ahí A ver si somos capaces de De eliminar a A las colegas ¿Vale? A ver si ahora nos dejan Hemos cometido un grave error Atacándonos Bueno Vamos a ver Igual os pensabais Que acabaríamos Perdonándoos Por robarnos la clientela Pero no Lo siento monadas No, siento decirte Que no vas a tirar todavía ¿Vale? He escupido en tu comida Vale Tres por delante Y dos por detrás Eh... A ver cómo lo hacemos Vamos a intentar hacerlo De manera muy táctica ahora Porque... Esto por todas las mujeres Que tienen que llevar Medias de color carne Mi loción corporal Huele a fresa Y ahora tú también monada Vamos a ver Que alguien cubra mi turno Gracias Vale, perfecto Eso nos ha venido Vamos a pasárnoslo super guay Eso nos ha venido estupendo Porque ahora Aquí Puedo Matar a una Y a la otra Tirarla para atrás Perdedor Vale Estoy ahora mismo Bastante bien pelicionado Hey chicos ¿Lo pasáis bien? Toma A ver dónde se pone Vale Vale Se pone bien Muy bien preciosa Vamos a ver Vale Y ahora Me voy a tomar algo ¿Vale? Me voy a tomar algún tipo de poción Creo Vale Te saldrá un moratón En el ojo Te azotaré Como mami Hacías con papi Encanto Aprendí eso en Vietnam Vale Vamos a ver Necesito Necesito Uno por combate Pues venga Vamos a utilizarlo Mientras tanto En el salón De los super amigos Que todas las deudas Sean perdonadas Y los esclavos liberados What the hell Eso que es loco Muy bien Y ahora ya tengo ¿Te has hecho daño cariño? Vale Vamos a ver Vamos a ver El poder definitivo Bueno que os traigo Mmm Que mal tío Me están ahora haciendo ahí Un Una historia buena 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 ¿Sabes? Voy a ver ¿Cuál de las dos Me vendría mejor? No Me viene mejor esta Y me voy a tener que tomar Otra poción ¿Eh? Esa está casi lista No Esa está muerta ¿Quién ha pedido Una paliza de la casa Y fría de cojones? Pues... Yo te la voy a dar Por ejemplo ¿Te parece? ¿Sois unas monadas Muy malvadas? Venís por una Que nadie publique Una foto mía No, no, no Mapache gram Vale Perfecto Hemos cambiado Un par de artefactos Y ya el nivel Ha subido Con respecto a A la vez anterior Que lo intentamos Así que... Con las torres equivocadas Vaya Te crees muy duro ¿No? Bueno Es hora de que conozcas a alguien Rebeca saluda Uf, otra vez No, tío What the fuck Te desguardizaré Y te meteré en mi culo No Vendrán mis compañeros ¿No? Alguien va la... Y mis compañeros no vienen Me he comido el marrón solo Os habéis metido Con las races equivocadas ¡A por ellos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué? Mil personas dicen Que no les gusta Mi foto de clase de ballet En Instagram Me están troleando a tope Vale Menos mal que alguien Ha hecho algo por nosotros Porque... Oh, qué chulo, tío Las chicas no son buenas Superheroínas ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las niñas Son tan buenas gamers Como los niños? No habla, tío Te gusta mantener el misterio, ¿eh? Bien Mirad Tienes problemas, niño nuevo No sé lo que has hecho Pero has llamado la atención De mucha gente Mala gente Hay un capo del crimen Que es el que manda Últimamente en South Park Y ahora tiene intención De presentarse al talde Sea lo que sea Que hiciste anoche Se han asustado Estoy revisando los Instagram Y Facebook de todos Y cruzaré los datos Con Tinder Mientras monitorizo Twitter Y LinkedIn Si necesitas información Ya sabes que puedes llamar A la Scott Cuídate bien, guapo Joder, qué chulo, tío El personal es este último Vale, tenemos un modo ADN, parece Venga Vamos a ver Qué necesitamos por aquí A ver, locos Por aquí Por aquí Vea, pollo frito Terapeuta Espera Es el justiciero pedorrero Chatarra Aquí hay algo No, pero aquí Perdón Aquí sí Vale Vale, y qué ¿Y cómo subo ahí arriba, tío? No quiero No voy a usar el baño ahora Ese, tío Vale No No sé cómo subir ahora mismo Ya lo investigaremos Vamos a... ¿Qué coño? ¿Qué coño? Freeman siempre apareciendo Claro que Tú no eres un menor cualquiera Receta de gamburrito con queso Encuentra los ingredientes de gamburrito con queso Vale ¿Te acuerdas de Wonder Twins? Me acuerdo Y de su mono mascota espacial Glick Sí, os acordáis de eso ¿Te acuerdas del Jet Invisible de Wonder Woman? Uy, sí Me acuerdo Vale Vamos a... A intentar buscar los ingredientes No sé... No sé si están en algún lugar en concreto Uf, no me vamos a poder pasar ¿Qué pasa, tío? Los intrusos serán violados Venga, gatito Gatito Venga, gatito Qué paranoia Y no puedo bajar Y además tiene más poderes que yo No No sé qué tenemos que hacer ahora mismo La verdad Vamos... Vale Vamos por aquí abajo Sí, vamos a coger por abajo No, aquí Vale Pues vamos por aquí Adelante Joder Pues nada Ahora no voy a pelear contra estos otra vez, tío Eh, Dano ¿Quieres ver una foto de tu madre en bolas? Vale Vamos por aquí Aquí hay Por aquí a la izquierda Tiene que haber ya los componentes No, esto no Me quiero tirar un pedo, tío Que te den por culo, hijoputa Que no es a ti, loco Que te quiten el medio Vale Coño, pues eso he hecho A la primera Pero no me deja No me deja No sé qué pasa ahí Ahí hay algo raro Vamos a entrar aquí Rezaría por ti Pero tengo que centrarme En los números de la lotería Vale Eh... Aquí sí puede que haya Vale Por aquí Tenemos un activador de velocidad Lo descubrimos Vale Vale No sé Bueno, simplemente para pasar Voy a entrar aquí Novedades en la carta Muy especiales ¿Buscas trabajo con los menores explotados? Hasta otra A ver, ¿qué necesito, tío? Encuentra Comprar Gambaciti Super picante Encuentra la Pegasquita Y me decida Vale Gambaciti Super picante Vale ¿Qué vas a tomar? ¿Qué plato City deseas hoy? Gambaciti Super picante Que aproveche, por favor CityWalk agradece tu negocio Vale Perfecto Tenemos eso ya Vamos a ver Que esté todo bien Lo que sea Por un ayudante En prácticas Vale Hacemos también La fotillo Cuanto más seguidores Más puntos de experiencia Estoy aprendiendo Cómo conectar Con la juventud A mí me gusta Pedir las Gambaciti Vale Yo también Pero vamos Carísimas Carísimas Eh... Vale Y ahora Jimbo Gams Hay otras Hay cosas Vale Eh... Vamos a ver Vamos a ver Incidencia encontrada ¿Y dónde hay que subirse? Bueno De igual Encuentra La pesca De Skitter Envejecida En tejado Vamos a ver Anda Mira Es Ojete Ve a dar caña Ojete Vamos a pedirle una foto No nos va a dejar ¿No? ¿Sí? Sí Parece que sí Vale Ya tenemos a Nete Compañero Se me fue la olla Anoche en el hipo Y perdí la cartera Si la encuentras Te daré una recompensa Vale Eh... ¿Podemos hacer una foto, loco? No quiere, ¿no? Catálogo nuevo, Ojete ¡Ven a verlo! Madre mía Sí, señor Sigue persiguiendo delincuentes Superojete También no vamos a comprar nada Porque no... A ver, ¿dónde está? Sí Sí, sí, yo lo sé La cuestión es... Tengo fotos de tetas, enano ¡Míralas! Oh, tío Tengo que pelear otra vez Pues nada Peleamos Bailemos Bueno, no literalmente Porque yo no bailo ¡Peguemos! ¡No lo cagues, cojete! A ver Tienen bastante fuerza, ¿eh? No sé yo si vamos a ser capaces de ganar, ¿eh? Son mucho y mucha fuerza Tomad vuestra medicina No, ese tiene muy poca vida ¡Apachéate! Gracias por ahorrarme el hacerle un corto de mangas ¿Quién es el siguiente objetivo de mi ira desenfrenada? No Pasamos La dice en el Ojete te ha jodido Para ser unos criajos, dais bastante pena ¡Ah, ya! ¡Qué putada, niño nuevo! Vale, si esto, si la composición se queda así Nos viene perfecto porque Así puedo utilizar La icono Con Ojete Con el niño nuevo ¡Ah, no miréis, maricas! ¡Rompelas la crisma! La crisma, los dientes, tanto da Vale, perfecto Ahora sí Me gusta tu estilo, niño nuevo No, no, no Esto me da muy buenas vibraciones, colega ¡Mia! Buenas noches Te has portado como un campeón Tengo cosas que hacer Y la necesidad de pegarte es una de ellas ¿Sabes cómo encajar un golpe, diabetes? Gracias por darte cuenta, supercrack Vale, nos quedan tres Vamos a ver a quién podemos atacar A 75 Vamos a primero, por ejemplo, a... Bueno, no Aquí que atacamos a todos Vale, estamos a punto de la ulti Vale Desconvertiendo su materia gris en carne picada En la oda, Ojete Vale Le tiramos a IK2 Aunque uno creo que muere instantáneamente Y esto ya está ganado O debería Bien hecho, Ojete Nadie derrotará a mapaches y amigos Puede que pinche En los documentales de animales Nunca enseñan cosas tan molonas Vale, hay uno detrás Ahora atacar que está allí Allí El Capitán Diabetes se prepara para atacar Y este... Yo creo que nos lo quitamos del medio Vale, nos queda el último Que esperemos que sea fácil Y listo Un toque más No podemos Vale, gastamos eso también Tu turno es ahora propiedad de mapache Y ver el diabético Y listo Sí, cómete esa zorra Y ahora vamos al teado Y cuando consigamos al teado Lo dejaremos por ahí Quedan dos peleitas más Ahí está Ven para acá, niño cometa Vamos allá La hostia ¿Cómo hacen eso? Menudo subidón La última vez que me coloqué Me fui a una toalla de playa negra En Ur Vale, peca que ya me hacía Muy bien Pero... Aquí tiene que haber algo, ¿eh? No Sí Vale, y ahora Bueno, justamente Huele como si nos hubiera salido Ey Estamos bien alto ¿Por qué no? Vale, es que ahora mismo Ya, ya, ya Vale, vale Ahora sí Hace fresco aquí arriba Ojalá mi traje tuviese mangas Vale, pues vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a elaborar Vale, subimos a nivel 11 Ya tenemos el Esto elaborado Utilizamos el Quest Cur Nos vamos para abajo No te vayas Jara, te quiero utilizar aquí Para otra cosa No Vale Vale, vamos a Vamos a ver eso un momento Debería ir de voluntario A un comedor social A partir del lunes que viene Cibuña El deprimidor De la granja de Gloria Ni idea Vamos a ver ahora A ver si con esto Vale Oh Sabía que era ahí arriba Tío Bueno, pues vamos a dejarlo No, es que no quiero dejarlo aquí Tío Quiero cogerlo Loco Quiero hacerlo Cogerlo Y dejar el vídeo Después de cogerlo Todo Ahora sí Es que antes Sabía que había que hacerlo ahí Pero no Vamos Ahora sí Traje a Mazonto Venga Vámonos para Bueno, para abajo Lo logramos niño nuevo Adiós Perfecto Pues vamos a dejarlo Aquí O no O sí O no sé qué hacer Sí Vamos a dejarlo aquí Porque entonces La cosa se va a alargar Mucho Vamos a dejarlo por aquí Y pues Y bueno Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Compartir Y todas esas cositas Y bueno Y nos vemos en el próximo vídeo De South Park Que no tardará mucho en llegar Así que Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!